Tal y como hace años no se observaba, la delincuencia remetió frente a un centro nocturno sobre la calzada Madero en el centro de Monterrey. El ataque ocurrió frente al establecimiento denominado D-Sex-3, ubicado sobre la avenida Madero en su cruce con la calle Joaquín G. Leal. Hasta el sitio llegaron pistoleros con armas de distinto calibre y dispararon contra algunos vehículos a un costado de la fachada del negocio. Tan pronto como ocurrió la agresión, los atacantes huyeron, sin importar la cantidad de testigos que se encontraban en las calles. De forma inmediata, acudieron hasta el lugar elementos de la Policía de Monterrey y agentes ministeriales, los cuales ubicaron al menos una decena de casquillos. Si bien el primer reporte habría indicado un ataque directo contra el establecimiento, esto fue descartado, pues los únicos daños fueron hacia un taxi Versa, el cual presentaba diversos impactos de bala tanto en puertas como en vidrios. Un segundo coche tenía daños en uno de los neumáticos. Sin embargo, el establecimiento no presentaba, al menos de forma visible, impactos de bala. A pesar de que autoridades investigadoras entrevistaron a negocios cercanos y puestos de tacos, estos refirieron no haber visto las características de los agresores o el vehículo en el que se desplazaban. En el sitio hay numerosas cámaras de vigilancia, tanto por instituciones bancarias como las del C5, por lo que revisarán el material con el fin de ubicar a los responsables. El incidente, por fortuna, no dejó personas lesionadas. TELERIARIO ISRAEL SANTA CRUZ